Hace algunos días les había traído al canal un pequeño vídeo en donde veíamos cómo iban a ser los addons de la 1.18.30 y de la 1.19 de Minecraft. En este caso vimos que los addons, al menos en el apartado de personalización y en las ventanas emergentes, estaban demasiado avanzados. Porque ahora esos addons son totalmente independientes de las ventanas de los NPCs, sino que ahora tienen una ventana totalmente personalizada. Como muchos de los usuarios de Minecraft lo hemos querido durante bastantes años. En este caso es momento de probarlos porque ya están para el público. En este caso el primero que te voy a mostrar está denominado como el Debug Stick. El Debug Stick nos sirve para poder cambiar la apariencia de un bloque y más que nada su rotación. Como lo hace el Debug Stick que hay ahora mismo en Java. Pero a comparación de él, esto lo hace de una manera mucho más cómoda. Y te lo voy a presentar gracias a estos bloques que tengo ahora mismo cerca de mí. Para empezar con esto, vamos a empezar directamente con lo que vendría siendo el soporte de pociones. El soporte de pociones, como ya bien saben, la única apariencia que tiene es cada vez que ellos tienen lo que vendrían siendo sus botellitas en su inventario. Pero aquí nosotros la podemos modificar. Aquí simplemente nosotros tenemos que irnos al menú de naturaleza, obviamente con el addon activado y obtener el Debug Stick. Una vez de que lo hayamos tenido, nosotros simplemente vamos a presionar con él arriba de alguno de estos bloques. Y como pueden ver, se abre la siguiente ventana emergente. Y bueno, cada una de esas opciones nos sirve para poder ahora sí que cambiar la apariencia de este soporte de pociones. Por ejemplo, si yo desactivo todas estas, se darán cuenta que ahora el soporte de pociones ya no tiene pociones. Pero si yo la vuelvo a activar con el Debug Screen, se darán cuenta que sí va a tener pociones. En este caso, solo activé dos de sus slots. El tercero, como pueden ver, no tiene ningún tipo de poción. Y si entramos a su inventario, se darán cuenta que este no tiene pociones. Porque es lo que hace el maravilloso Debug Stick. Ahora tenemos lo que vendría siendo la madera, en donde podemos hacer cosas muy chulas. En este caso, se darán cuenta que nosotros podemos cambiar la posición hacia la que está viendo la cara de la madera. En este caso, está en X, que es hacia la derecha. Así que lo vamos a poner a las coordenadas Z. Y ahora, aquí vamos a poderle cambiar la apariencia de la madera que nosotros deseemos. En este caso, tenemos el normal, la madera normal, la armadera de abeto, la armadura de jungla. Lo único que tenemos que hacer es seleccionarla, darle al botón de enviar. Y como pueden ver, ha cambiado totalmente su posición y al mismo tiempo su apariencia. Y a mi parecer, wow, está chulísimo, muchachos. Algo tan cómodo como esto se debió de hacer desde hace mucho tiempo en Minecraft. Y ahora tenemos los huevos, muchachos. En este caso, los huevos, como ya bien saben, pueden venir en cuatro. Al menos los de la tortuga. Y una vez que nosotros lo presionamos con el Debug Stick, nosotros vamos a poder cambiar la apariencia de los huevos. En este caso, si queremos que los huevos estén normales, si que tengan un poco de grietas o que tengan la máxima cantidad de grietas. Además de cambiar la apariencia de los huevos. En este caso, que sea uno, dos, tres o cuatro. En este caso, le voy a poner a uno. Le damos al botón de enviar. Y como pueden ver, ahora solo hay un huevo aquí. Pero si yo quiero cuatro, le pongo aquí a cuatro rápidamente. Y ahora tenemos los cuatro. De igual manera, si yo lo llego a romper, así porque ando pasando en mi mundo survival. Lo puedo volver a regenerar con el Debug Screen. Inclusive sirve con la colmena, con las escaleras, con las escotillas, con las vallas. Prácticamente estos bloques son admitibles para tener una pequeña apariencia diferente. Si nosotros toqueteamos lo que vendrían siendo sus clases de direcciones. En este caso, lo hacemos con las escaleras y se darán cuenta que toma la siguiente posición. No parece ser que en cuanto a los minerales no sirve de demasiado. Además de que traté de modificar lo que vendría siendo esta mesa. Para que tuviera, no sé, la apariencia como si tuviera un libro encima de ellos. Pero parece ser que tampoco se puede. Supongo que esto está en más o menos en una especie de desarrollo. Pero a mi parecer lo que ya se puede hacer en la 1.18.30 es realmente sorprendente. Y ahora es momento de pasar a lo que vendría siendo algo un poco más emocionante. Y es porque nosotros vamos a pasar a la modificación de mobs. En este caso vamos a poder hacer que inclusive ellos mismos se golpeen entre ellos. Y aquí ya nos encontramos con Mob Battles. El cual nos sirve para poder hacer que los mobs se golpeen entre ellos. Siendo de la misma especie. También vamos a poder hacer equipos tanto rojos como azules. Para algún tipo de cosa que nosotros queramos hacer en nuestro mundo. Entre características muy especiales. Y una de ellas es en la cual nosotros vamos a poderle mover un poco a los mobs. Gracias a una ventana emergente. En este caso vamos a tener lo que vendría siendo el Debug Stick Entidad. Entidad muchachos. Mucho ojito con esto. En este caso cada vez que nosotros toquemos a un mob. Se darán cuenta que se abre la siguiente ventana. En donde nosotros le podemos cambiar el nombre. Darle una variante. Cambiarle la skin. Darle un movimiento. La lava. La vida. Y el movimiento que nosotros queramos que tenga la entidad que nosotros estemos golpeando. Mucho ojito con estas dos variantes. Que vendría siendo el Mark Variant y el Skin It. Que solo sirve con mobs que tengan diferentes tipos de modificaciones. En este caso los aldeanos tienen diferentes tipos de skin. Dependiendo del bioma en el cual se encuentren. Bueno. Aquí yo ya le puse el nombre a este Jorge. Que fue Jorge Sat. Así me salió nada más. Así que yo se lo pongo. Y como pueden ver se le aplica el nombre sin problemas. Aquí podemos cambiar de la skin de la variante que nosotros queramos. Por ejemplo. Ahora mismo tiene la skin de pantano. Pero nosotros se la podemos cambiar a otra. Si nosotros ponemos diferentes tipos de número. Por ejemplo. La 1 vendría siendo la skin de desierto. La 3 cual será. La 3 es la del bioma de Taiga. Y hay skin 6. Me pregunto si hay skin 6. Ah la skin 6 vendría siendo la skin normal de los aldeanos. Que nos podemos encontrar en este bioma. Increíble. Y lo que vendría siendo la skin. Estaba suponiendo que debería de ser el trabajo del aldeano. Pero cada vez que yo le movía aquí. Y le cambiaba el número. Prácticamente se quedaba con el mismo trabajo. Así que la verdad es que no sé. Para qué sea el skin It. Aquí tenemos el movimiento. Que nosotros queramos que tenga. Cuanto esté sumergido en lava. Algo que no voy a toquetear. Porque los Jorge no sobreviven demasiado tiempo en la lava. Y tenemos aquí. Lo que vendría siendo la cantidad de vida. Que nosotros queramos. En este caso. Hasta un límite de 20. Traté de ponerle 200 mil de vida. Pero no se puede muchachos. El único límite vendría siendo 20 de vida. En este caso le voy a poner 20 de vida. Se le habrá regenerado sus 20 de vida. Pero cada vez que yo lo toco. Obviamente lo tengo que golpear. Así que se reduce a 19. Y tenemos el apartado de movimiento. Que sinceramente no sé muy bien para qué sirve. Pero obviamente afectará el movimiento que tiene la entidad. Aquí le voy a poner a 5.0. No sé si sea así. Y le voy a poner a 0.5. Como estaba hace un momento. Le doy a enviar. Se quedó de la misma manera que lo puse. No se cambió bastante. Voy a sacar al Jorge de aquí. Y vamos a ver si es rápido. Vale. Se mueve. Pero no se mueve demasiado. No se mueve demasiado rápido. Como yo lo estaba creyendo. O creo que le di una especie de inmovibilidad. Creo que no se puede mover muchachos. Creo que hice que no le tuviera miedo a nada. O que prácticamente tuviera como una especie de pesadez en sus piernas para siempre. Bueno. A ver si puedo hacer lo mismo con el saqueador. A ver. Lo acabo de modificar. Y se supone que ahora debería de ser rápido. No. De igual manera aquí ya le cambié los valores. Sucedió lo mismo con el aldeano. Y en este caso supongo que le di pesadez para siempre. Pero es momento de pasar con otro palo de Bug. En este caso. Este palo hará que las entidades se golpeen. A pesar de que sean de la misma entidad. Lamentablemente solo sirve con entidades que puedan golpear. Traté de hacer que algunos Jorge se golpearan entre ellos. Pero no sirven porque ellos no tienen esa necesidad de golpear. A ver. Lo voy a volver a intentar porque hubo un pequeño error. Golpea a este. No. Jorge Otaku. Corre. Jorge Otaku. Te está persiguiendo el golem de hierro. Esto es traición muchachos. Es traición a la aldea. Pero esto sería todo lo de este video muchachos. Con esta nueva ventana emergente. Espérense addons demasiado geniales. Próximamente en Minecraw Bedrock. Porque estoy totalmente seguro que un Comments Alive. O al menos algún addon que te agregue mesas personalizables. Ahora va a ser totalmente posible. Con la cantidad de funciones. Que ahora pueden emplear los creadores de addons. Para poder hacer sus addons cada vez más geniales. Pero así que nada. Recuerda que vas a tener mis redes sociales. Como Twitter e Instagram en la descripción. Soy Loboxi. Y nos vemos en el siguiente video. Tú puedes Iron Golem. ¿Necesitas un poco de ayuda para llegar a ese inútil? Mira. Ya te hice una escalerita.